Buenas noches, estamos transmitiendo desde nuestra página de proyecto acá, la página de Sensei Renaro y Sensei Guillermo Acuña. Somos, ya dijimos, proyecto acá, tenemos ahora la entrevista al maestro Juan Manuel Pastel. ¿Cómo estás, Sensei? Muy bien, Sensei. Estoy emocionado porque vamos a aprender un poquito de lo que dice el Kubotan. El maestro nos va a hablar acerca de un poquito de su estilo de karate que él practica, pero nos vamos a enfocar en la enseñanza del Kubotan. Este es el maestro Pastel, ahí arriba, karate y depresión profesional. El maestro Pastel pertenece a la escuela de Gozopurriu, del maestro Kubotan. Esta es la entrada al dojo del maestro Pastel, aquí está el escudo de Gozopurriu. Esta escuela. Así que, vénganse para comenzar los 6.6. Y presentamos al maestro Juan Manuel Pastel. ¡El maestro feliz año! El maestro es Chihandai, pero le gusta que le digan Sensei. Él es humilde. Bienvenidos, bienvenidos. Adelante, aquí es su doyo. Adelante, para aquí está David. Víctima de Kubotan. Aquí tenemos un ensayo para que votan. Adelante, cuando estén. ¿Pasamos allá a la vez? Sí. Pase con zapatos, esto va a estar permitido hoy nada más. Muy bonito doyo del maestro Pastel. Muy a gusto. Ahí está el maestro Kubota en el foto. El maestro Kubota, exacto. Pues, vamos a preguntarte, Sensei, algunas cosas de la historia del Karate, ¿no? Ya habíamos presentado tu escuela por fuera, pero ahora te vamos a presentar aquí. El maestro Juan Manuel Pastel es arquitecto de profesión. Su título de Karate es Chihandai, pero a él, como ya le dije hace ratito, le gusta que digan Sensei. Y nosotros, Sensei Efren y yo, Guillermo Acuña, la verdad tenemos al maestro Pastel en un nivel, en un nivel de apreciación muy alto. Es nuestro amigo, ha sido un consejero y consideramos que él es una de las personas más serias que hay en el Karate. No que no sean los demás serios, todos mis colegas Karatecas, sus colegas Karatecas, son buenos y son serios. Pero hay ciertas diferencias en las prácticas de Karate y nos gusta mucho lo que hace el maestro Pastel. ¿Sabes, Sensei? Sí, Sensei, claro. El maestro Pastel, tengo algunos años de conocerlo y desde que lo conocí, la verdad ha sido una experiencia buena en el sentido de que he aprendido mucho Karate aplicado. Todas las cosas de Karate que sabía, las empecé a aprender con él en forma aplicada y en forma real. Entonces, para mí fue como una, ha sido una gran influencia desde que lo conocí. Y por eso es mi apreciación y mi gran aprecio hacia él y mi apreciación, sobre todo mi apreciación y mi gran admiración. Así es ahí, el chico. Por él. Te van a estimar, me decís un pocón. ¿Eh? Te van a estimar con esto. A veces decís, cuéntanos tu historia. Ay, ¿pero qué quieren que les cuente mi historia? ¿Cómo iniciaste Karate? ¿Cómo fue tu primera? Mi experiencia, mi primera experiencia en Karate fue a ir al Silvestre. Allá por el año, yo creo que el 90. En el 70, en el 70, en el 71. Sí, en el 71, en el 71. Yo llegué a ir a una clase de Karate. O sea, llegué, me asomé, me pasaron. Leía a Chihán, Ron Gauwitz. ¿Qué tal, descansa y pocón? Sí. Me gustó, me quedé sorprendido por completo, ¿no? De lo que hacía, las maravillas que hacía él. Cómo se movía y cómo lo derribaba a todos. O sea, a todos. Todo lo que se le ponía enfrente. Entonces, cuando terminó, dije yo, yo quiero hacer así. Yo quiero hacer algo muy parecido, ¿no? Como él. Nunca lo he hecho, nunca lo voy a poder hacer. Nunca voy a poder igualarlo a lo que fue Chihán, Ron Gauwitz. Entonces, después de eso, yo me edí. Yo entré al Karate. Yo me inscribí. Y yo recuerdo muy bien que mi primera clase me la dieron en el área de donde estaba la alberca. Y yo les comento a los niños cuando digan aquí. Pues es que no sabemos, ¿no? El que llega un doyo no sabe lo que es eso, ¿no? Yo entré y quería entrar con calcetines. Estaba yo con calcetines, y digo, no es. Yo con calcetines, pero aquí es descalzo. Ahí fue mis inicios. Después de este tiempo, yo tuve la oportunidad de irme a México a estudiar. Yo estudié arquitectura en México. Y nos movimos hasta México. Nos fuimos hasta México, y ahí lo que hicimos fue, pues, estuvimos en la escuela y buscar un rollo, ¿no? Una escuela. Encontramos cerca de donde vivíamos, de la escuela. Encontramos un rollo de Karate y Chotoká. Y nos metimos. Empezamos. Entonces, llevábamos la escuela de la arquitectura y la escuela de Karate. Parejo, 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 parejo. Después de cinco años, terminamos las carreras y terminamos, entre paréntesis, en lo que era la etapa como cinto negro. Ya cuando yo regresé a Tijuana, pues ya tenía un cinto negro. Yo me había dado un cinto negro de México. Y aquí anduvimos buscando. Anduvimos, pues, llegando, viendo a ver dónde. Me tocó ir con algunas escuelas de Karate a su madre, de Karate 2. Sí, no, estábamos indecisos. Dejábamos. Anduvimos brincando mucho, 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 mucho. Inclusive yo estuve en un tiempo, estos unos pocos meses, con el maestro Yedra de Lima Lama. Estuve con Lima Lama. Aquí en la Gran Fraternidad. Ahí estuve con Águila Cuau. Un coreano que acaba de llegar también. Estuvimos un tiempo ahí. Y después me encontré a un resto del pino. Me lo encontré en el Ejecutivo. En el Hotel Ejecutivo arriba, en la última planta, estaba un gimnasio. Estaba un gimnasio y ahí es donde yo me asomé. Y me dijo el maestro Ascona. Dijo el maestro Ascona. Si tú te quedas conmigo aquí, yo en un año te reconozco que siento negro. Adelante, empezamos, empezamos, empezamos. Y de ahí se empezó a cambiar. Después de lo que era, el Ejecutivo se fue a otro lugar. Se casó al maestro. Pero muchas cosas pasaron. Hasta ya por el año de 1988, me lo volví a encontrar en el auditorio. Y ahí en el auditorio fue cuando ya lo saludé. Dijo, aquí estábamos. Empezamos ahí, empezamos, empezamos. Y del 88, en el 89 creo que hubo un cambio. Sí, hubo un cambio de gobierno. Picoteca Leiva salió de gobernador y nosotros salimos del gimnasio de ahí del CREA. Del CREA, perdón, del auditorio. Y nos fuimos a Plaza Patria. ¿De acuerdo? De Plaza Patria, un lugar chiquitito que teníamos ahí. Me acuerdo que lo teníamos frente. Tenemos una hoja de cartón de yeso y la poníamos, la quitábamos cuando teníamos. Teníamos alfombo y todo. Ahí empezamos, ahí estuvimos desde el 88, 89 hasta el 2000. En el 2000 nos movimos al centro de Baquian, centro comercial de Baquian. Ahí frente a las torres. Estuvimos nada más de un año. Y en el 2001 nos venimos acá. O sea, ¿quién tiene esa escuela como de 16 a 16 años? Del 2001 a la fecha que estamos. Yo les digo, si me llevo a mover, yo creo que ya no me voy a hacer esto. Ya, ya. Aquí continuamos y aquí no hay un cambio. Y si lo hay, va a ser para allá. Y te acabo. Es eso. Ahí, es eso. No sé, es eso porque te estamos buscando. Yo creo que te lo vamos a dejar. Bueno, y ahora, ¿cómo viene la parte del Cubotán? ¿Y qué es el Cubotán? Mira, Cubotán, nosotros nos afiliamos a ICA. A ICA, 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 a ICA en el año de 1988, 89, no, en el 88. En 1988 nos afiliamos con el maestro Cubotán. En el 89 ya se hizo, se concretó la asociación como México, Internacional Caracal Transition de México, en el 89. En el 90 yo tuve la oportunidad ya de estar directamente con el maestro Cubotán. Y me tocó asistir a ver los seminarios de Cubotán. En los primeros, wow, dije yo, esto es dolorosísimo, esto es efectivo, ¿no? Pero seguíamos, seguíamos. En el 91 fue cuando yo de mi primer seminario de Cubotán, estábamos en Plaza Patria. Ahí empezamos con un grupo de padres de familia, de alumnos mayores, y de ahí para adelante. En el 2005, me dice el maestro Cubotán, va a haber una certificación para instructores en la ciudad de Monterrey. Quiero que vayas. Y pues, ni modo. Fuimos a Monterrey, ahí tomamos la certificación, tuvimos dos días, nos hicieron exámenes, terminamos, y se hizo, ¿no? Ese mismo año, creo que fue el 2005, en el 2005 me dice el maestro Cubotán, me mandó a llamar, fuimos para Estados Unidos, a Splendid, y me dijo, quiero que tú seas el representante de Cubotán, México y Latinoamérica. Y yo le digo, bueno, pero ¿por qué yo so que no? Pues si yo veo que hay mucha gente muy buena, mucho mejor que todos que hemos estado por allá. Y me dijo, no, tú vas a hacerlo, tú vas a ser mi representante. Y yo me acuerdo muy bien porque había, hay unos cintos negros, yo no hablo inglés, había unos cintos negros que son los que me platicaban lo que decía el maestro Cubotán. Y me dijo, no, 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 es que el soque está diciendo que tú, y tú lo tienes que aceptar. Lo que dice el soque es lo que se hace. Bueno, pues ni modo. Entonces me echó el paquete, ¿no? Y pues de ahí para adelante, de ahí para adelante, pues hemos ido con lo que es el Cubotán. Bueno, afortunadamente hemos tenido algunos amigos que no nos han abierto la puerta. Hemos tenido también la facilidad de que por medio de ellos hemos crecido un poco aquí en Tijuana con algunas familias importantes. Les hemos dado capacitación, les seguimos dando capacitación a personas de seguridad, a escoltas. Y pues es algo que lo vivimos, es algo que nos gusta, es algo que lo disfrutamos. Yo les digo, lo disfruto, me gusta lo que hago. Y aparte de que me gusta, pues, de dar oportunidad de viajar para allá, ir para acá, para este otro lado, pues hay que hacerlo, ¿no? Y les quiero comentar algo, yo te había invitado a Asciendo. Y después le dije también acá, a Cense, con esto de la oportunidad de que me acompañara en una ocasión. Fuimos a Culiacán, entonces, no sé qué. ¿Cinco días? Cinco días. Cinco días. Cinco días. Cinco días. Cinco días. Cinco días. Pero sí es algo muy bonito, es algo que de veras que lo disfrutas y te das cuenta que cada vez que haces algo, hay algo más. Y algo más. Y se aprende y sale algo diferente. Y se hace algo diferente. Yo lo que trato es seguir una línea del Maestro Cubota. Lo que me enseñó el Maestro Cubota es esto. Ok, pum, 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 pum. Y seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo. Pero siempre nos hemos ido con un poquito más. Ahora sí le estamos poniendo un poquito de nuestro toque, ¿no? Nuestra escuela. Cada vez que hemos tenido oportunidad de promover los eventos del proyecto K, como son el 6K o el 8K, siempre hemos incluido algo de defensa personal y como tal, siempre lo hemos invitado al Sensei. Y la verdad, créanme, este aparatito es doloroso. Doloroso, no tiene pilas, es un, digamos que es un pedazo de plástico, por así decirlo, algo sencillo. Pero duele sabiéndolo manejar, duele mucho. ¿Sabes en serio? Claro. Para los que no saben, el Maestro Pasterde es un capacitador de escoltas, de entrenadores, policías, agentes, seguridad privada. Entonces, el... Bueno, es que lo que pasa es que si alguien nos está mirando y alguien está interesado en un curso para... Si tiene una compañía de seguridad privada, el Sensei nos puede capacitar para ese tipo de cosas. Sensei, yo quisiera que nos platicara acerca del diseño de computar. ¿Qué es? ¿Por qué está diseñado de esta manera? ¿Por qué es así? Mira, hay muchas versiones, ¿no? Algunas personas dicen que esto fue una copia del Yewarao. ¿De quién? De Yewara. El Yewarao es un palito así chiquito que se guardaba en piedad. De madera, ¿no? Puede ser que el Maestro Kubota, sí, el Maestro Kubota tiene... Su papá daba clases, enseñaba a los policías de Japón. Entonces, él tiene toda la facilidad, tuvo la facilidad de que todos sus conocimientos de su padre se los pasó a él. Y yo no dudo que algo haya habido de eso, ¿no? Pero el Maestro Kubota diseña lo que es el Kubotán, que no le llamaba todavía Kubotán en el año 1951. ¿En el 1951 lo creó? En el 1951 se creó el Kubotán. Pero hasta mediados del 70, a mediados de los 70, él ya estaba en América, ya estaba en Estados Unidos. Él daba la instrucción a la policía de Los Ángeles. Y el departamento de la policía de Los Ángeles le dijo, quiero que usted haga algo porque no podemos controlar a muchas personas. Había gente que venía de la guerra, la guerra de Vietnam, terminaba la guerra de Vietnam o seguía y venía y no los podían controlar, no podían hacer nada. Gente fuerte, gente muy lastimada, pero ese era el problema, ¿no? Que no podían. Entonces al Maestro le piden que diseñe algo. Entonces cuando saca el Kubotán, ya lo hace de policarbonato, le pone la armella, le pone la argolla y le pone llaves. Ingeniosamente yo creo que sí, lo estuvo pensando durante mucho tiempo. Y dijo, bueno, si yo hago algo que no tenga llaves, que sea nada más el puro Kubotán, así, sencillo, puede ser que se pierda, puede ser que se olvide. Pero si le pongo las llaves con las que están las llaves de mi carro, las llaves de mi casa, las llaves de mi oficina, las llaves de infinita lugares, ¿no? Esto no se me va a olvidar. Esto siempre lo voy a llevar con él, conmigo. Y fue lo que le funcionó. Entonces el Maestro Kubotán empieza a dar lo que es la enseñanza del Kubotán, las técnicas del Kubotán. Da la presentación y todo el mundo se queda, wow, sorprendido. Y sorprendido, ¿por qué? Porque veían a unas personas, unas muchachas, unas mujeres, que podían encontrar a una persona muy alta, de cualquier capacidad, físico y todo. Y con el Kubotán hacían que se dieran. El Kubotán se basa en el dolor. Si hay dolor, hay obediencia. Si no hay dolor, no hay obediencia. Por esa razón, yo les digo a los todos en los seminarios, va a doler, y les va a doler, pero si no aprenden a soportar a los dos, no van a saber realmente lo que pueden hacer y cómo hacerlo. Una cosa más antes, amigos de karate y amigos de nosotros, mándanos un saludo por ahí, dejen su nombre. Dejen su comentario, por favor. Comentarios, compartan nuestra página, pregúntenos cosas para... ¿Alguien te ha preguntado algo ahí? ¿Nadie ha dicho nada? Ni un comentario. ¿Cuántos están viendo? ¿Como dos? ¿Ocho? ¿Ocho? Vamos a hacer esta comunidad un poquito más grande, ¿no? ¿Cuántos están viendo, bonito? Siete. ¿Siete, verdad? ¿Cuántos están? Tres. Tres. Ah, qué poquito son. Bueno, vamos a estar guardados para que después lo puedan ver. Muy bien, aquí hay, le quiero preguntar al sensei, ¿qué onda con estos Kubotanes? Porque están, son diseños bastante diferentes a estos, esos ya son como, 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 que parecen medievales. Mira, no, no. Es que, yo les digo, no, si entro, por ejemplo, a la página de Kubotanes en internet, uff, va a existir muchísimos, muchísimos. Los únicos, los únicos reglamentarios, por decirlo así, los únicos oficiales son los que el maestro diseñó, que es este, ¿no? Hay algunos que no traen la argolla, traen una perforación y de ahí entran lo que son las llaves. Pero, yo no quiero hablar mal de nadie, pero tiene sus problemas, ¿no? Esto es lo oficial. O sea, me han, a mí han llegado estos, una persona me llevó con este, le dije, este no, este no, no debe de ser, yo te doy el original. Lo, lo agarré y le entrego un original. Y por eso lo tengo aquí, ya está muy desgastado, pero lo sigo conservando. Este me lo regaló un, un, un compañero, un amigo, César. Saludo, César, si me estás viendo. Quiero ver contigo. Este me lo regaló, me lo regaló César. Y le dije, oye, qué bueno, y yo lo agarré. Y él simplemente al ponerle la mano, sientes, wow, ergonómico. Sí, tienes algo que dices tú, wow. Pero el problema está en que tiene punta. El problema mayor que yo le veo es que no tiene llaves y se me va a olvidar en la casa y, y pues no es tan discreto, ¿no? El cubotán es muy discreto, mucho muy discreto. Y va a pasar. Inclusive yo he pasado por puentes de seguridad y no le han dicho nada. Y este me lo regaló a mí en Culiacán. Un amigo me lo regaló, me dijo, mira lo que te tengo. Esta es una, una pluma. Sí, es una pluma. ¿Me permite? Es una pluma, tiene aquí. Ahí está. Y tiene lámparas. Y tiene una lámparita. Ahí está, está muy práctico. Ahí está. Muy bueno. Este es de la policía en realidad, mira. ¿Puercía? Fuerza policía, ¿no? Entonces, es práctico, sí, es muy bueno. Yo no lo uso porque es pluma, se me va a olvidar. Pero tiene un agarro también tremendo, ¿no? Sí, tú agarras y, y haces. No, 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 no. ¿Quién de los? ¡Ah! Ya empezamos. Pero es una pluma. Sí, duele. Vamos a los vidos. Parece tuyo. Este es el bueno, ¿no? Este sí, este sí lo vamos a poder usar. Sí, tengo, hay infinidad. Ok, otras preguntas, sensei, este, ¿desde qué edad una persona puede, tú recomiendas de qué edad puede una persona usar el cubotán? Mira, algún tiempo, te lo voy a cambiar un poquito, hubo un tiempo en que, aprovechando, aquí está David, a David lo pusimos en un, en un folleto donde hicimos un seminario para niños, pero yo no usaba el cubotán, usaba las técnicas del cubotán, pero lo que hicimos fue usar una pluma, una pluma BIC, las más baratas, las más económicas, y el resultado fue un buen, o sea, las mismas técnicas que usamos con el cubotán, las usamos con las plumas BIC, y tuve varios niños aquí, después algunos se quedaron a tomar clase con nosotros, me acuerdo de, de ellos, ¿sabes? Lo que es el cubotán es doloroso, es muy doloroso, pero entonces, enseñar un niño, las técnicas con un cubotán, pues no, no va a ser práctico, ¿no? Ya, yo diría, mayor de edad, donde ya estés consciente de lo que puedes hacer, de lo que vas a sentir, lo que van a sentir, y la forma en que lo vas a aplicar. De 18 años, en ese año, es más que bien. Hombre, si me interesa, ahí no hay distinción. Hay otra pregunta que surge siempre en las, en las clases de carácter o de defensa personal, ¿no? Es, ¿en qué tanto tiempo yo puedo aprender a usar el cubotán? Ah, muy buena pregunta. Yo, me ha tocado estar con unas personas, y me dicen, en una ocasión alguien me dijo, ¿vendes cubotanes? Y yo le dije, no, yo no vendo cubotanes, yo vendo seminarios. Bueno, estando con la de su cubota, me di, le comenté también lo mismo, la de su cubota, le digo, es que me preguntaron esto, me dijo, no, es que tú tienes que darlos, si tú quieres vender seminarios, vende los seminarios, pero hay personas que quieran dos o tres, tú véndeles el cubotán, ¿por qué? Porque ellos ya al tener conocimiento ya lo van a poder empezar a pasar, ya lo van a poder practicar, ya va a haber otra persona con quien practicarlo, y tiene mucha razón, tiene mucha razón. Pero, digo, si yo le doy a una persona, si le digo a alguien, ¿sabes qué? Te va a regalar esto, pues sí, lo van a perder, primeramente lo van a perder. Pero si ellos empiezan a bajar, empiezan a saber, empiezan a conocernos, van a querer más, y más, y más, y más, y más, y entre ellos mismos, yo les comento siempre en los seminarios, yo cuando lo empecé a sentir, después iba manejando y en un lato, yo me empezaba y me tocaba, me hacía presiones en diferentes lugares, aquí me duele, entonces ahí es donde debo hacer las presiones, aquí no me duele, entonces ahí no, es el vivir, ese es sentirlo, si lo siento, voy a poder trabajar con él. Por eso te digo, la persona que diga, es que yo nada más quiero una clase, pues es una clase, pero después de la primera clase, no hay una persona que me diga, ya no, siempre más, y más, y más. Entonces, déjanos un teléfono para que te encuentres, ya dimos tu ubicación, pero no dimos el número, de la de, sabemos que es la calle Durango, en la colonia Cacho, 2386-2, estamos en la parte, 2386-2, calle Durango, en Tijuana, Baja California, México. ¿Y sus números están ahí? Mi número es el 664-120-37-32. ¿Otra vez? 664-120-37-32. Ya saben, si quieren aprender el crután, también el carácter, por supuesto, aquí está el maestro Bastén. ¿Censei, vas a tener alguna promoción para la gente que nos está viendo? Sí, sí, o sea, nosotros tenemos cursos, tenemos cursos diferentes, épocas, fechas. Si yo, ¿por mí no hay ningún problema? Ustedes me dicen, si quieren uno, dos, tres, no sé cuántos, y el curso es completamente gratis para las personas que ustedes quieran. Al final hacemos una pequeña rifa, y hacemos con la gente que se haya registrado, en la página, por favor, regístrense, salúrenos, no les quita nada. A ver, nadie nos va a dar un saludo ni nada, nadie ha comentado nada. Nos va a ser muy felices. ¿Hay algún comentario? Sí, ahí comentario. Ok, el primero que ponga, yo quiero un curso, a ese lo vamos a invitar gratis. El primero que ponga, yo quiero ir al curso, al primero que ponga, ahí está. Pero que empiece el curso y que lo termine. Sí, claro, que empiece y lo termine. A ese que está, que el primero que diga, yo quiero tomar la clase, al primero que lo ponga, a ese lo vamos a dar. Ahora vamos a pasarnos también a la parte buena, vamos a ver cómo se usa un Bogotá. ¿Algo, algunas técnicas sencillitas que se puedan usar? Es que realmente lo que es el Bogotá, ¿no? Si hablamos de Bogotá, hablamos de defensa personal. Exacto. Y para la defensa personal, no es nada más el saber, ah, golpear el saber, no, no. Envuelve muchísimas cosas. Yo me acuerdo de Jorge González, usted lo conocieron. ¿Y para los cánceres también? Con Jorge González tuvimos... Nicolás Ayú. ...mucha amistad. Entonces platicábamos y decíamos, es que tenemos que hacer esto, tenemos que aprender o que enseñar a las personas que entiendan que no es nada más el saber karate o el saber defensa personal y esperar que alguien nos agreda, ¿no? Sino tratar de estar centrado, de estar consciente del movimiento o del ambiente en donde estamos, ¿no? Y en una ocasión le dije, Jorge, le digo, pero es que vas a hacer vivir en un estrés continuo. Me dijo, no, se te va a hacer una costumbre que tú cuando llegas a algún lugar seas atento de tu entorno, que tú te des cuenta dónde andas, cómo andas, con quién andas, ¿sí? Y qué es lo que tienes que hacer. Y sí, tiene mucha razón, tuvo mucha razón, digo, yo después lo viví, ¿sí? Y lo sigo haciendo. Yo cuando soy fuera, pues estoy pensando en otras cosas o estoy viendo las posibilidades de, ah, bueno, ¿por dónde voy a ir? ¿Por dónde voy a salir? ¿Quién viene atrás de mí en el carro y esto? Hay infinidad de cosas. Es el estar atento, ¿no? A lo que, a tu vida. No nada más estar, como decía, en estado blanco. Pues así es, se va a acabar. Pasamos entonces a, pues vamos, pero... Hay un voluntario que, a ver, Antonio. Vamos a presentar a los voluntarios. A ver, aquí tenemos a dos voluntarios. Vamos a tener, aquí tenemos a dos voluntarios, a Antonio y a David también. Ok. Camino. Yo les, eh, eh, te digo que el cuerpo humano es muy fuerte, es mucho muy fuerte. Siempre empezamos por eso, ¿no? El cuerpo humano es muy fuerte. Pero, ¿por qué? Porque rompe y hace esto y hace aquello y todo. Pero también es muy débil. Si yo sé dónde es débil el cuerpo, yo voy a poder utilizar esos puntos. Ahí. Eh, hay diferentes formas, hay diferentes, eh, técnicas, por ejemplo. Si yo estoy en una confrontación muy cercana, bueno, problema muy, muy malo, ¿no? Porque ya dejé que entrar a mi, a mi espacio. Mi espacio no es este. Mi espacio es este problema. Es donde nadie puede llegar sin que yo lo autorice. Pero si ya estamos dentro de, si ya estamos aquí, pues ahí, pues ahora sí, va a haber muchos problemas, ¿no? Si es que realmente yo permito. Pero, como decir cuerpo, si yo hago presiones, oh, se va de uno para abajo. Si yo presiono, luego, luego se trece, ¿no? Si yo presiono, también va a haber dolor. Si yo presiono, pum, hay mucho dolor. Si yo golpeo o hago esto, ay, hasta se voltea, ¿no? Si yo, pum, toco. Nada más vienen las caras de dolor real que ponen los muchachos. Eso, eso son, son puntos que debemos de entender y debemos de tener siempre presentes. A los escoltas yo les digo, muchas veces el escoltas va y va protegiendo a su principal. Entonces, llega el momento en que se cierran, se cierran y él tiene que saber cómo los va a abrir sin necesidad de hacer tanto escándalo, sin necesidad de que sea tan visible, que, wow, me está agrediendo, ¿no? No, simplemente sabiendo en dónde tocar, en dónde hacerlo, ellos se van a hacer un lado, ¿no? Si yo lo puedo hacer con los dedos, pues va a ser mucho más efectivo si yo lo hago con el cubotán, ¿no? O sea, el cubotán es algo tan simple que lo puedo traer en la mano y nadie se va a dar cuenta de lo que yo haga. Y se van a ir, se van a ir para un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, no es un arma. No es un arma, es un auxiliar. Así está. Ahora, bien, lo primero y lo muy básico que podemos hacer es los agarros. Mucha gente dice, es que me agarró, me agarró, me agarró. ¿Cómo voy a salir? Bueno, pues es que la mano tiene muchos puntos, ¿no? Muchos puntos muy vulnerables. Si yo hago movimientos, ¡ah! ya salió el disparo, ya le dolió. ¿Qué quiero? Salirme, bueno, ya me asustó y ya está escondiendo. ¿Por qué? Porque le dolió. Si me agarra, puedo salir, golpea, ¡pum! Y me voy a... ¡Ah! Hay que saber en dónde. ¿Duele? Hay que saber en dónde. Si usamos las manos, es bueno. Si yo uso el cubotán, va a ser mucho más efectivo y mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque hace rato lo dijimos, ¿no? El cubotán se basa en el dolor. Si hay dolor, va a haber obediencia. Y yo a las señoritas, a las mujeres les digo, ¿quieres ver un hombre en cada? Puse el cubotán. Por el cubotán vas a hacer que haga lo que tú quieras. Hay obediencia, hay dolor, hay obediencia. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Bueno, lo primero, como les decía, era agarras, ¿no? Ya estando cerca, ya estando cerca, hay agarras. Entonces, yo tengo una infinidad de puntos en todo lo que es el brazo, la mano, lo que son las costillas, lo que es el frente, lo que es todo, esta parte para poder librarme. ¿Pero qué? Pero ahí voy a empezar así. Mientras yo haga presión en él, mientras yo esté haciendo dolor, él va a hacer lo que yo quiera. ¿Levántate? ¿Levántate? Pues no se levanta, ¿por qué? ¿Por qué no te levantas? Porque le duele. Sí. ¿Ole o lo mismo? Sí, no agarre. Eso. Porque aquella doble. Ah, ya me duele. Algo tan simple, algo tan simple como esto, ¿no? Y va a haber dolor. Muchas veces dicen, pero no quiero llegar. Había unas personas que me decían, es que no quiero llegar a que me toque. ¿Sí? De acuerdo. Nadie quiere que le toque. Pero es lo mismo, ¿sí? Si, por ejemplo, alguien viene, luego lo que tengo que hacer es esto, ¿no? Algo tan simple como agarrarlo, quitarlo primero, quitar la mano y le entrar con el tubo. Y va a haber. Ahí hay algo que dice, bueno, otra cosa. ¿Qué va a pasar? No, le entro o no le entro. Pues sí, a lo mejor si se viene, pues ahora sí. Ahora sí, ya no voy a ganar. Sí, ya no voy a cortar. Nada, ¿no? Pero, no quiero llegar a eso. No debemos llegar a eso. Lo que queremos es, primeramente, hacer que la persona que me vaya a agredir, corte, cambie por completo. Que diga, no, pues ya con eso. El jugotán, yo les digo, el jugotán es sorpresa. Si yo no hago las cosas como deben de ser, con esa rapidez, con esa fuerza, con esa seguridad, no me va a funcionar, no me va a funcionar. Puede venir alguien que me agarre, ¿no? Pero si yo le hago así, le estoy buscando, pues antes de que me dé cuenta ya me golpeó, ya me hizo muchísimo daño. Entonces los movimientos que yo voy a hacer es ser tan rápidos que caiga, ¿no? Y que si se levanta, pues ya sabemos cómo nos va a tocar, cómo vamos a seguir. Yo por ahí quisiera también invitar a Efraín. ¡Ah! ¡Engaché! Pero ¿por qué a mí, censei? Eres la víctima preferida. Efraín, 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 Efraín no hay, bueno. Efraín, me gusta, 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 me gusta. ¿Por qué? Porque se presta. Antes, 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 quiero preguntarle, ¿te dolió? No, no, también me duele, hermano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se está entumido ya. Parece que no, pero es un dolor que te viene. Espérame, quítame acá. Bueno, me hace un comento. Un comentario, ¿no? En una de las prácticas que teníamos en Monterrey. En Monterrey tuve la oportunidad de tener gente de Sudamérica. Llegaban de Sudamérica, tuvimos uno. Eso. Y ahí teníamos... Miren, miren, miren. Como tan oficial. Pero este fue el primero, ¿eh? Este quiero hacer relación. Este fue el primero que el maestro Acuña nos hizo informar y hacer. Y después nos hizo otro, otro diseño nuevo, que es el que tenemos ya. ¿También está chavando para que haya más? Les comentaba, ¿no? En esta ocasión, en este seminario, yo cerraba. Era una semana de instrucción para las personas que estaban. Eran escoltas. Y en el último día de clase de instrucción, cerraba el curso. No, perdón. Yo el jueves. Esa primera vez fue el jueves. El jueves. El jueves yo lo daba y el viernes terminaba de ellos. Entonces el viernes terminaban. Y la siguiente ocasión que me mandaron llamar fui y me dijo, ¿sabes qué? Te cambiamos el jueves por el viernes. Bueno, está bien. ¿Pero por qué? Dijeron, es que en la última clase que estuviste aquí, el jueves, les diste bien duro. Y el viernes que tenían que ir a tirar con las pistolas, pues no podían. Porque estaban todos lastimados. Entonces me lo cambiaron. Cambiaron el viernes. Y después seguimos yendo a Monterrey y teníamos la clase el viernes. Pero en esa ocasión, yo recuerdo muy bien que había gente de Sudamérica. Y se salieron. Se salieron a la mitad del curso. Yo dije, bueno, pero ¿por qué se salieron? Si vienen de tan lejos. No, pues es que ya no podemos. Está muy duro, muy fuerte. Yo insistía. ¿Cómo lo quieren? ¿Lo quieren real o lo quieren así nada más? No, pues lo queremos real porque trabajamos por eso, ¿no? Esa es nuestra forma de trabajar. Entonces, pues lo seguimos haciendo real. Y acá, Sensei, es una persona que le damos duro. No, 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 dice que no. Después me dice, es que me duele mucho, me duele mucho. Ah, sí, me duele mucho. No, me aguanto, no. Me aguanto, 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 aguanto. Ah, el cuerpo, el cuerpo, mucho. Yo me duele hasta acá. Si yo golpeo, si yo golpeo los músculos, en los lugares donde yo sé que hay dolor, se va a doblar, se va a doblar, se va a caer. Yo tengo infinidad, yo no, el curso tiene, o el maestro diseñó infinidad de puntos donde podemos sacarlos. Inclusive, hay personas que me dicen, ¿y cuándo lo voy a agarrar de las uñas? Sí, porque las uñas es un lugar muy doloroso. Vean la carita, la carita del Sensei. Muy dolorosa. Dice, ¿cuándo lo voy a agarrar de la uña? Pues yo no sé, a lo mejor en un momento que tengas la uña, lo único que ves es la uña, pues aplica el Sensei. Ah, ¿no? Sí me va a doler. Ah, no, ahora. Es real, ¿eh? Esto estoy fingiendo, la neta. El color de la cara lo relata. Yo le decía también, había unos compañeros que me decían, bueno, y si te quitan el cubotán, no tiene por qué quitarse, yo se lo voy a regalar. Aquí está el cubotán, aquí está la llave. Ah. Esto es sencillo, ¿no? Y luego me decían, bueno, y si no quiere la llave, si nos ofrece el cubotán, pues aquí está el cubotán. Aquí es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a agarrar. Él mismo se va a dar dolor. Yo lo único que tengo que hacer es girar, hacer los giros. ¿Para qué? Para que caiga. Este es algo de veras tan sencillo. Es algo tan... ¿Cómo le diré? Tan real, ¿no? Había algunas personas que me decían, pero ¿qué voy a hacer con ese palito? Lo que quieras vas a hacer con el palito, ¿no?